Uh, uh, uh. Voy cruzando puertas tras de ti. Amor, porque quiero yo. Así, porque sé que nos buscamos, voy pisando pasos que ya di. ¿Dónde estás? Te busco, solo encuentro un lugar de piedra y silencio, voy cruzando puertas tras de ti. Voy cruzando puertas tras de ti. La oscuridad invita a la experiencia, amiga y enemiga. Es un animal que alimentarás hasta el fin. Te busco, solo encuentro un lugar de piedra y silencio. Tu cuerpo acecha atrás la sombra, tu cuerpo laberinto eterno. Conjure, peligro y misterio. Voy cruzando puertas tras de ti. Te busco, solo encuentro un lugar. De piedra y silencio. Tu cuerpo acecha atrás la sombra, tu cuerpo laberinto eterno. Conjure, peligro y misterio. Peligro y misterio. Conjure, peligro y misterio. Conjure, peligro y misterio. Y el pueblo, peligro y misterio. ¿Dónde estás? Sí! ¡Suscríbete al canal! Yo aprecio lo que ha hecho el ser humano. Hay cosas que uno no aguanta, pero son pocas. Yo creo que cuando tú aborreces lo malo, Dios te da toda la sabiduría. Como decía Salomón, después de tener una vida muy, muy, muy agitada y de muchas experiencias, decía que la conclusión de todo es el temor a Dios. Y el temor a Dios no es más que apartarse de lo malo. Y yo estoy completamente de acuerdo con él. Todos nosotros tenemos debilidades y tenemos errores. Cometemos errores. Sí, porque el problema antes yo pensaba que la timidez era algo a favor que yo tenía. Me escondía atrás de la timidez. Dejaba de hacer cosas por tímidos. Pero ahora me doy cuenta de que no, que es algo que tengo que vencer. En el transcurso de mi vida tengo que vencer la timidez. No es que vaya a dejar de ser Juan Luis el que le encanta su hogar. A veces me gusta estar solo con mi familia. Y me gusta la privacidad también, me gusta mucho. Pero eso no tiene nada que ver con la timidez. La timidez es algo que va en contra del ser humano. Y hay que vencerla. De una u otra forma, yo tengo que vencer la timidez. Y la estoy venciendo cada día más. Básicamente las reglas se aplican no importa en qué lugar vaya. Hay personas, seres humanos, siempre los temas, las condiciones van a ser espiritualmente, en términos reales, las mismas. Con variaciones, pero muy, muy.